Desde pequeña estuvo ligada a las artes escénicas ya que veía a su madre Maite Pascal en la teleserie Sucupira de TVN y a cargo de la música de la versión chilena del libro de la selva en la Corporación Cultural de las Condes. Orsini debutó en la serie Los Venegas, donde se mantuvo por cuatro años interpretando a Camila Ríos Venegas. Luego, participó en la teleserie Fuera de Control de Canal 13. En 2000, condujo el programa Ojo con los niños en Canal 13 Cable, por cuyo desempeño fue ganadora de un premio APS ese año. En su adolescencia trabajó como modelo publicitaria. Hasta que en 2008 regresa a la televisión en el programa de citas Amor Ciego 2, con uno de los roles protagónicos. Al año siguiente participó en el programa juvenil Gingo de Chilevisión. Y luego emigró a la competencia Calle 7, donde continuó hasta noviembre de 2010. En 2010 participó en el estelar de competencias Circo de Estrellas, en reemplazo de la actriz Alejandra Fosalva. En 2011 se alejó de los programas de entretenimiento y se unió al área dramática de TVN, formando parte del elenco de la teleserie El laberinto de Alicia con el personaje de Dolores. Tras esa vuelta a las teleseries, decidió marginarse de la televisión para concentrarse en sus estudios de derecho en la universidad. Finisterrae.